Andaba yo sin paz siguiendo a Satanás No hace un buen día el Salvador me halló Hundido en la maldad y lleno de ansiedad El grande amor de Cristo me alcanzó Que gozo es caminar con Jesucristo Tú se comunico de él y yo tengo siempre Oye mi clamor, pues es mi fiel consolador Si vienen penas y mil aflicciones Miro al Salvador y con canciones Le doy alabanzas por su amor que es inigual Que gozo es caminar con Jesucristo Tú se comunico de él y yo tengo siempre Oye mi clamor, pues es mi fiel consolador Si vienen penas y mil aflicciones Miro al Salvador y con canciones Le doy alabanzas por su amor que es inigual Del lodo de maldad, mi negra iniquidad De lodo de maldad, mi negra iniquidad Jesús me levantó con tierno amor Me encuentro hoy feliz y voy a aquel país Do para siempre cantar el Señor Que gozo es caminar con Jesucristo Tú se comunico de él y yo tengo siempre Oye mi clamor, pues es mi fiel consolador Si vienen penas y mil aflicciones Miro al Salvador y con canciones Miro al Salvador y con canciones Le doy alabanzas por su amor que es inigual Que gozo es caminar con Jesucristo Tú se comunico de él y yo tengo siempre Oye mi clamor, pues es mi fiel consolador Si vienen penas y mil aflicciones Miro al Salvador y con canciones Le doy alabanzas por su amor que es inigual Alabanzas por su amor que es inigual